A mí me enseñaron que fracasar era de cobardes, pero yo me di cuenta de una cosa y es justamente el mensaje que vengo a traeros aquí ahora. Fracasar es lo único que se convertirá en personas de éxito. Imaginaos que cuando yo crecí con mi papá, lo que él me decía es que el éxito solamente les pertenece a la gente que gana y que consigue victorias. Y claro, yo todo el rato, durante toda mi vida me estuve esforzando por ganar, ganar, ganar y ganar. Pero hay veces que no se gana, ¿verdad? Hay veces que no se gana. Algo que yo digo es, unas veces se gana y otras veces se aprende. Efectivamente, pero yo no me permitía aprender porque lo único que buscaba era ganar y ganar. Porque eso era lo que le hacía feliz a mi papá. Claro, yo no lo entendía. Y entonces toda mi vida, básicamente fue como con dos cadenas en los pies, moviendo bloques de 100 kilos. O sea, todo el rato era como... me cansaba. Trataba de dar un paso hacia la dirección que quería, pero no acababa pudiendo. Al final, yo mismo me desinflaba por el camino. Hasta que comprendí una cosa, comprendí una cosa súper importante. ¿Quién de aquí tiene miedo al fracaso? ¿A quién le jode ser rechazado, decí yo? ¡No! Yo también tenía mucho miedo a fracasar. Porque me enseñaron que fracasar era de débiles. Que los ganadores nunca fracasaban. Entonces yo todo el rato estaba intentando demostrar que era capaz. Pero es que hay veces que no es así. Pero hay veces que te caes. Es inevitable. Lo importante es aprender de todo esto. Entonces, bueno, acabo pasando algo bastante importante. Que os voy a comentar hasta el final de la conferencia. Yo soy Álvaro Reyes. ¿Quién me conoce de aquí que levanta la mano? Matías, lo siento, bro. Aquí levantaron todo la mano. ¡Álvaro! 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 Básicamente yo llevo un montón de tiempo dedicándome a la seducción y a las teorías sociales. Y efectivamente, como mi hermano ha dicho, hace muy poco estamos empezando a ampliar el mercado. Y estamos empezando a trabajar a la gente para que no solamente mire hacia afuera, sino que también sepa mirar hacia adentro. Porque lo considero súper importante. La semana pasada dimos el primer entrenamiento de desarrollo personal que para nosotros fue como una pérdida de virginidad. Y le hicimos a otras 24 personas perder la virginidad. Y bueno, por lo menos fue un éxito en ese aspecto. Entonces, la verdad que vamos creciendo. Vamos evolucionando. Y entonces el mensaje que es... No tienes un límite realmente. El límite continuamente te lo estás poniendo tú con tus acciones y con tus sueños. Pero hay muchas veces que cuando tú sueñas en grande, vas a caer. Porque no todas las veces que tú vas a hacer un sueño vas a acabar teniendo éxito. Porque hay veces que incluso tomas acciones que todavía no ha tomado nadie. Con lo cual, imagínate, tú eres el que tienes que vivir la experiencia de referencia y tienes que ir aprendiendo durante el camino. Y ese es el proceso. El proceso lo tienes que vivir tú solo. Hay veces que emprendes acciones que nadie ha hecho. Y eso es al final lo que nos hace únicos. El iniciar un camino. Hay veces que a lo mejor llegamos a otra meta diferente a la que nosotros nos habíamos propuesto. Pero también es una meta y hay que valorarla. Hoy básicamente en esta conferencia quiero hablaros de algo muy importante. Y es que todos habéis levantado la mano cuando se ha dicho ¿Quién tiene miedo a ser rechazado? No sé si todos, pero un 98% de la sala había con la mano levantada. Y me enseñaron que fracasar era de cobardes. Pero yo me di cuenta de una cosa y es justamente el mensaje que vengo a traeros aquí ahora. Fracasar es lo único que os convertirá en personas de éxito. Así que un aplauso a ellos. Por eso tenéis que empezar a cambiar el concepto de que yo no estoy fracasando yo estoy tomando acción que es muy diferente. Y solamente la gente que fracasa es la única que se da la oportunidad de ir en la dirección que ellos quieren. Hoy os voy a enseñar principalmente el cómo fracasar en la vida para acabar teniendo éxito. Y para mí hay tres cosas de las cuales os voy a hablar y vamos a ir repitiendo los puntos uno a uno. El primer paso es fracasar en grande. El segundo paso es fracasa rápido. Y el tercer paso es fracasa de una forma honesta. ¿Por qué hay que fracasar en grande? La gran mayoría de veces como tenemos mucho miedo a ser rechazados ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros nos paralizamos y nosotros por evitar el fracaso fracasamos. El fracaso es inevitable. El aprendizaje es justamente lo que te viene con ello. Y entonces, por ejemplo, en el tema de la seducción yo recibo un montón de feedback y recibo un montón de mensajes. Y lo he visto también en la gente, en los talleres. Dicen, Álvaro, me ha rechazado una mujer. Güey, encima no era ni la mujer que más te gustaba. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces dices, bueno, voy a poner a esta chica porque me impone menos que la otra? Pero cuando llegas realmente a tu casa dices, mierda. Yo a quien realmente quería haber abierto o haber iniciado una conversación con ella era otra persona completamente diferente. Pero por mi falta de testículos a veces porque se me meten adentro y se me viene aquí la garganta y digo, ¿qué tengo aquí? No tengo nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final acabo fracasando en pequeño. Y te voy a decir una cosa y esta frase apúntatela al 100%. Si tú vas a por cosas pequeñas acabarás teniendo cosas muy pequeñas. Este fue un gran aprendizaje que me dio la vida. Yo si tengo que resumir mi aprendizaje en algo es que principalmente al principio cuando tú estás empezando a emprender cualquier proyecto o quieres mejorar en cualquier habilidad al principio lo que prima es la cantidad. Cuando tú practicas una y otra vez lo que sucede es que vas incorporando una habilidad nueva y todo esto se va instalando en tu subconsciente de tal manera que va al final saliendo de forma automática. Pero ¿qué es lo que sucede cuando pasas de esa transición de cantidad a calidad? Que ahí es donde te sientes lleno y ahí es donde verdaderamente te sientes completo. Entonces estoy seguro que en nuestra vida hay un montón de cosas que nosotros queremos hacer llámese sueños llámese misión de vida o llámese nuestro propósito pero realmente ¿qué acciones desafiantes estamos tomando para lograrlo? Pensarlo. No estamos dando ni el 10% de lo que deberíamos para lograr nuestros sueños y luego llegamos a las otras personas y le decimos joder es que es muy difícil conquistar nuestros sueños. ¿Qué acciones estás tomando realmente desafiantes para que tú puedas decir lo voy a lograr? Acciones pequeñas te llevan a resultados pequeños y si hay veces que nos sentimos en la mentalidad o hay veces que nos sentimos insuficientes es porque las acciones que estamos tomando son tan insuficientes que jamás nos van a acercar a nuestros objetivos. Tengo aquí una pulsera del curso de Business Mastery que es un curso que me costó como 10.000 dólares. Es un curso en el que invertí mucho tiempo y la verdad que aprendí también muchísimo porque al final todo lo que inviertes lo acabas recuperando si lo aplicas. Y en este curso Tony Romney es una persona que factura como 5 o 6 billones al año pero vino a hablar una persona que las últimas 7 empresas en menos de un año las había convertido en billonarias para que os hagáis una idea. Es una leyenda en el mundo de los negocios. Y contó una historia que a mí fue como una flecha en el corazón. Fue como un dardo envenenado. Y él compartió una historia en la que realmente él al principio cuando empezó a emprender fue una persona muy exitosa porque tenía las ganas sabía, tenía mucho conocimiento y sobre todo tenía la habilidad para persuadir a la gente de los negocios. Pero de repente pasó algo. Resulta que una vez estaba moviendo una cuenta de 100 millones de dólares. ¿Alguna ha tenido 100 millones de dólares alguna vez? No veo ninguna mano. O sea, fijaos la magnitud de dinero que estaba moviendo esta persona. 100 millones de dólares. Su mayor fracaso fue que invirtió esos 100 millones en una empresa que se supone que era muy puntera y acabó perdiéndolo todo. Iba bajando y bajando y bajando en bolsa esta empresa. Dice, bueno, si baja en algún momento subirá. Y fue bajando y fue bajando y dice, bueno, en algún momento subirá y fue bajando y fue bajando y dice, hostia, ya no tengo nada. Y perdió 100 millones de dólares invirtiendo en una empresa que él consideraba que iba a tener éxito. Claro, imaginaos cuando tú dices, he perdido 100 millones de dólares. ¿Qué te dice la gente? Eres un estúpido, eres un pringado, no sabes de negocios, ¿cómo puedes hacer eso? Con tanto conocimiento, ¿cómo lo has dejado ahí? Y para él, en ese momento, como que se sintió en la mierda, se sintió muy mal. Porque, hostia, ¿cómo he perdido 100 millones de dólares? Nadie, nadie en su sano juicio lo habría perdido. Pero yo sí. Pero fijaos una cosa, detrás del mayor error de perder 100 millones de dólares, ahora en los últimos tres años ha creado siete empresas billonarias. Cuando tú eres capaz de perderlo todo y eres capaz de aprender del mayor error, créeme que jamás te va a pasar. Lo segundo es, como te he dicho, fracasa rápido. Si no tienes un montón de experiencias de referencia, hay gente que tarda 20 años en conseguir las experiencias de referencia para hacer un nivel. ¿Por qué lo que tú quieres? A lo mejor, te pones la meta de conseguirlo en 10 años y por qué no en seis meses. ¿Cuáles son los precios emocionales que no estás dispuesto a pagar para conseguir lo que tú quieres en seis meses? ¿Cuáles son las acciones que estás postergando que te hacen sentir insuficiente y no te hacen tener lo que tú quieres en tiempo récord? Pero piensa una cosa, todo el tiempo que tú estás perdiendo en no tomar acción, hay un montón de otras personas que te están sacando ventaja continuamente. Porque de las nueve personas que no tienen huevos, una sí tiene huevos para hacerlo. Piensa en cuántas personas te están sacando ventaja y tu gran idea al final no acabará siendo una gran idea porque ya hay otros que la están haciendo. En esta vida operamos con urgencia, no acabaremos siendo nadie. Hay que operar continuamente con urgencia. Cuando la gente me dice Álvaro, he seguido tus vídeos y bro, he salido una vez y me ha rechazado una chica, ¿qué puedo hacer? Bro, te ha rechazado una mujer. ¿Cuántas veces has salido para decir que estás practicando el game? No, he salido dos veces en mi vida. ¡Wow! Un aplauso para ti cabrón, has salido en la zona de confort al máximo. Bueno, cuando me pidáis consejo, por favor, espero que hayáis tomado acción como unos hijos de puta. Porque si no, no sirve de nada. Si tú me estás pidiendo algo, pero no has practicado lo suficiente, da igual lo que te diga, tu cerebro no lo va a entender. Tienes que vivir las ideas de referencia. Mi primer día que estuve haciendo The Game sí fue un fracaso total y fue una mierda. Pero lo hice 16 veces, fueron 16 aproximaciones y me sentí como la mierda y me quería, decía, tierra, trágame, por favor. Porque nadie me daba bola. Pero después de 16 interacciones en la 17, resulta que alguien me dio un poquito de bola y me dio su nuevo teléfono y dije, ¡guau! ¡Guau! Conseguí algo nuevo. Pero fue pasando el tiempo y yo cuando estaba practicando no metía ni una hora, ni dos horas, ni tres horas, yo le metía cinco horas al día. Siete días a la semana durante los dos primeros años. Siete horas, cinco horas durante siete días a la semana. ¿Cuánto es eso? Son 35 horas semanales practicando una habilidad. Si tú no estás dispuesto a meterle más tiempo que el resto, no vas a conseguir absolutamente nada. Porque lo único que te va a hacer evolucionar es justamente comprender que esto es un proceso. Muchas veces que nosotros decimos, ok, estoy fracasando. El problema es cuando tú, el no tener el resultado, lo asocias a que eres insuficiente. No tener el resultado no significa que eres insuficiente. No tener el resultado significa que todavía no tienes la habilidad. Entonces vas a tener que meterle más horas para conseguir esa habilidad en cualquier área de tu vida. En cualquier puta área de tu vida. Y lo del no tengo tiempo, lo siento, no te compro esa mierda. Si estás durmiendo ocho horas al día, tienes ocho horas para trabajar, que no estás dispuesto a sacrificar tu sueño para cumplir tus sueños, es tu puto problema. Hay gente, uno de mis mayores influencias, que vive en España, tiene veinticuatro años y ese man dormía dos horas al día. Dos horas al día y le decía, ¿cómo tienes tanta energía? Le decía, porque estoy viviendo lo que sueño. Y cuando yo vivo lo que sueño y realmente estoy disfrutando al cien por cien, me da exactamente igual dormir. Porque el tiempo que estoy durmiendo es el tiempo que estoy perdiendo en lograr mis sueños. Queda la tercera parte. La tercera forma de ser rechazado y es que si te rechazan, o si fracasas, fracasa de una manera lo más honesta posible. Tanto honesta para ti como honesta para el resto. Porque ¿cuántas veces nosotros tenemos un puto día de mierda y alguien me dice, ¿qué tal estás? Y digo, bien. Estás hecho una puta mierda y lo sabes. El querer esconder, el cómo te sientes es justamente lo que te impide crecer en la dirección que quieres. porque lo que resiste, persiste. Y cuando tú estás diciendo fracasar, el fracaso empieza a venir en tu vida. Pero cuando aceptas que el fracaso es parte de la vida, entonces es cuando empiezas a vivir la vida bajo tus propios términos y condiciones. Y para eso tuve un día, el otro día en el entrenamiento Renacer, venía un chico que me decía, oye Álvaro, es que, ¿sabes qué? Tengo una enamorada, llevo con ella dos años, pero ¿sabes? Quiero aplicar la seducción y de vez en cuando estar con una sin que se entere y digo, wey, eres un pendejo. Eres un pendejo. ¿Por qué? Porque si tú mismo le estás escondiendo eso, imagínate lo que puedes llegar a crear. Ponte en la situación de que ella está haciendo lo mismo contigo y se está acostando con otros hombres sin decírtelo. ¿Cómo te sentís? Me dice, mal. Tío, pues si tú quieres crear eso en ella, si es una persona que quieres, realmente quieres hacerla sentir así. Ah, no. Digo, a lo mejor lo que tú buscas es otro tipo de relación. A lo mejor tú quieres poder compartir tu tiempo con otras mujeres. Y si le propones ese tipo de relación y te expones a que te diga que no. Aunque te diga que no, por lo menos te vas a sentir súper satisfecho por haberte propuesto a la mujer lo que tú realmente querías. Y si no estás de acuerdo, no pasa nada. Si pierdo a alguien, lo pierdo por quien soy. Pero muchas veces perdemos a la gente por ser justamente quienes queremos ser. y es algo que nos duele porque vamos toda la puta vida con máscaras, vamos toda la vida fingiendo y no exponiéndonos. Y justamente el no exponer sin llevar esa máscara es lo que más rechaza a las otras personas. Si alguien me ama, que me ame por quien soy. Si alguien me odia, que me odie por quien soy. Y eso es justamente lo que va a crear un cambio significativo en el mundo. Pero te voy a decir algo en base a mi experiencia. Y hay muchas veces que fui juzgado como yo juzgaba al resto. Y había veces que propuse cosas en las que a lo mejor podían decirme que no. Y aunque me dijeron que no, fijaos una cosa, la relación que creé desde esa honestidad fue completamente diferente a las relaciones que estaba creando desde la mentira. Porque cuando yo estoy mintiendo qué es lo que me estoy diciendo a mí, cuando yo estoy mintiendo qué me estoy diciendo a mí, no puedo ser honesto porque si soy honesto soy rechazado. Y fijaos eso que es lo que está alimentando continuamente. Está alimentando una creencia de insuficiencia. Sin embargo, si aunque te duela y aunque te manden a la mierda, tú eres capaz de decir lo que piensas, eso cómo te va a hacer sentir. Te va a hacer sentir libre. La verdad te va a hacer libre. Sé honesto siempre en todo lo que hagas, por favor. Sé súper honesto, pero sobre todo tienes que ser honesto contigo. Contigo al 100%. Porque si ni tú mismo reconoces que estás fracasando en algún área, ¿qué es lo que va a pasar desde ahí? ¿Qué te impide de evolucionar? Si en ningún momento tú le dices a la otra persona qué es lo que quieres, qué es lo que le estás impidiendo a la otra persona, que a lo mejor te diga si ella también quiere ese tipo de relación. y por tú juzgarte a ti mismo y juzgarte a esto, estás creando una barrera de separación. tenemos que entender una cosa, todos somos uno y a lo mejor la gran mayoría de personas cuando nosotros estamos comunicándonos con alguien no es una causalidad, o sea, no es una casualidad, es una causalidad. Estamos con una persona por algo y hay muchas relaciones que al principio aunque parezcan que somos dos personas diferentes, según estamos conociendo más qué es lo que ocurre, que descubrimos que hemos cometido los mismos errores, que hemos tenido fracasos iguales e incluso que tenemos las mismas creencias y ahí tenemos dos opciones. Podemos o trabajarnos por separado y separarnos o podemos decir ok, ya que los dos tenemos esto, ¿por qué no lo trabajamos juntos y eso justamente nos va a permitir crecer? Eso es lo que yo determino que es una relación empoderante. Entonces, fijaos lo que estáis creando al negar que estáis fracasando. Fijaos la cantidad de cosas que estáis creando al negar que estáis fracasando. Primero, os estáis impidiendo ver ese error a vosotros mismos, con lo cual vosotros os estáis agarrando y jalando hacia vosotros mismos hacia abajo e impidiendo crecer. Segundo, al vosotros venderos como alguien perfectos, lo que estáis impidiendo es que otras personas vean esos fracasos o esas deficiencias y os puedan ayudar. Y lo tercero, al vosotros mismos no veros o no mostrar esos fracasos, estáis impidiendo al universo que os muestre nuevas señales que os permitan crecer y evolucionar. Entonces, al final, yo me di cuenta de una cosa en la vida, o sea, yo fui una persona súper, súper, súper mentirosa, real. O sea, yo cuando, por lo que aprendí en mi familia, mi padre siempre me decía que yo no era capaz, que yo no era suficiente y que yo nunca iba a poder conseguir nada. Y él me lo decía desde su más profundo amor. Él me lo decía realmente porque quería lo mejor de mí. Y entonces, yo al final acabé escondiéndome. Cada vez que cometí un error, en vez de decírselo porque me iba a lastimar y me iba a pegar, acababa escondiéndolo. Y me acabé convirtiendo en una persona fría y me acabé convirtiendo en una persona solitaria que impedía el resto que se conectase conmigo. Y conseguí un montón de cosas gracias a eso. Pero en el momento en que yo pude empezar a delegar, en el momento en que yo pude tener un equipo, en el momento en el que yo pude ser vulnerable y compartir con el resto de personas quién era realmente, ahí fue cuando empecé a traer el amor de vuelta. Porque en esta vida la gente perfecta no es la que triunfa. Lo que triunfa es la gente que le echa huevos y que es capaz de aceptar que el fracaso es una parte increíble. Porque eso es justamente lo que nos convierte en humanos.